El hormiguero se ha vestido de gala este lunes para recibir a dos estrellas internacionales, Johnny Depp y Ricardo Escamarcio. Los actores acudieron al programa de Pablo Motos para presentar la película que se presentará este martes en el Festival de Cine de San Sebastián. Antena 3 lleva más de una semana anunciando y promocionando esta visita debido a la importancia del invitado y porque es la primera vez que asiste a El Hormiguero. Se trata de un gran reclamo para la audiencia, en plena batalla por el sare con la revuelta. Pablo Motos intentará superar a su competidor con Johnny Depp después de que David Broncano liderara toda la semana anterior en la franja de estricta coincidencia. Esta visita ha confirmado lo que muchos sospechan del programa. El Hormiguero suele emitirse en directo, pero existen algunas excepciones como en el caso de las estrellas internacionales con agendas apretadas, como ocurrió recientemente con Will Smith. Otra pista evidente de que el programa es grabado es que Pablo Motos no lleva reloj durante estas emisiones, a diferencia de los directos. Las cámaras de Europa Express captaron a Johnny Depp y Ricardo Escamarcio entrando y saliendo de los estudios de Siete y Acción, horas antes de la emisión del programa. Por si fuera poco, en el Instagram de IN2 Film, la empresa de Depp se publicó una imagen de la entrevista en El Hormiguero, minutos antes de que comenzara su emisión en Antena 3. Los otros invitados de la semana. El martes el programa recibirá a Ricardo Darín, que presenta la exitosa obra de teatro Escenas de la Vida Conyugal, que estará próximamente en el Teatro Rialto de Madrid y en el Coliseum de Barcelona. Los Morancos, que siguen con su espectáculo Vis a Vis. Visitarán el programa el miércoles y Laura Parusini será la encargada de cerrar la semana del programa. Pues nada, esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí.